¿Piqué se burló de Shakira? ¡Esto fue lo que dijo! La relación entre Piqué y Shakira pasa por otro momento complicado con la declaración del ex futbolista del FC Barcelona. A pesar del escándalo que le separó hace unos meses y de que Shakira emigrara a los Estados Unidos para rehacer su vida al lado de sus hijos, Gerard Piqué parece no estar listo para soltar algún lazo con la cantante colombiana. La más reciente prueba de esto fue una declaración que brindó el ex futbolista a tono de burla, dirigiendo sus palabras e ironías al rompimiento dramático que tuvo con Shakira. Y es que no se nos puede olvidar que Gerard engañó a la cantante con la joven española Clara Chía, quien ya es toda una celebridad y le piden fotos en la calle. Misma que se convirtió en la enemiga pública número uno de millones de fans que en redes sociales o calles le han rechazado con comentarios algo agresivos. Ante esto, Piqué no midió y expresó que sería capaz de dar consejos a las parejas que tengan problemas. Recientemente, Piqué también dio consejos para tener una exitosa primera cita. Esto sucedió durante una transmisión en vivo, donde el ex futbolista del FC Barcelona reconoció que tras su tura con Shakira está lista para dar cursos sobre manejo de crisis en pareja. En el encuentro, Piqué dialogaba con los miembros de la Kings League. Especialmente, conversaba con el streamer DJ Mario y su novia. En ese momento, a Piqué le llamó la atención que la pareja se conectara a la videollamada desde diferentes habitaciones a pesar de estar en la misma casa. Fue ahí cuando Piqué les preguntó si se estaban conectando desde habitaciones separadas y DJ Mario respondió que sí y bromeó al decir que estaban enojados y por eso no estaban en el mismo cuarto. Tras las risas, Piqué señaló Si quieren, luego les doy unas clases de... Bueno, bueno, hay que gestionar las crisis en pareja. Declaró Piqué irónicamente y trayendo al caso así a Shakira. La realidad es que la relación entre Shakira y Piqué está destruida al grado que ella también ha lanzado dardos llenos de ironía con cada una de sus nuevas canciones mismas que han revelado detalles de su relación con Piqué así como del duro rompimiento. Él en contraparte no duda en llamar la atención con comentarios donde desea dejarla degradada o en ridículo. Para rematar el reencuentro con sus amigos, Piqué fue abordado por Ibai Llanos quien ironizó sobre su manejo de crisis en pareja. Se te da bien eso a ti, dijo y Piqué reaccionó con risas. ¿Qué opinas de estos comentarios? ¿Será que sí fue una indirecta para Shakira? Te leemos en los comentarios. Yo soy Noagasiris y en todas partes ponte exa. Un poco menos de espera y conversar.